¿Bueno, bueno? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿El valor de la confianza? Ahora sí, el valor de la confianza, le decía que es un tema muy bueno, porque en realidad somos seres de confianza. Cuando no existe la confianza, no podemos movernos, no podemos avanzar. Por ejemplo, cuando el bebé nace, o en general cualquier bebé, nosotros nacimos, con total confianza en que iba a haber una mamá que nos iba a alimentar, que nos iba a cuidar, que nos iba a escuchar, que nos iba a entenderse. Así es en realidad como el hombre debería crecer y evolucionar en confianza. Eso es lo natural. Lo antinatural es la desconfianza. Por eso cuando existe la desconfianza, nada avanza. Por ejemplo, si no tienes confianza en un amigo, pues no se da la amistad. Si no tienes confianza en tu pareja, pues tampoco funciona. Si no existe esa condición base, que más que un valor, o más que una idea, o no sé, un deseo, es en realidad una condición base para el ser humano. Pero no es un valor, la confianza no es un valor. Es un valor. Es un valor en la persona, ¿no? Un valor, claro, más que un valor, es una condición necesaria para que el ser humano exista. Cuando tú sientes desconfianza, por ejemplo, hablamos de inseguridad, ¿no? En términos de política o en términos de economía o así. Pero en realidad se podría traducir como desconfianza. Tienes desconfianza de salir a la calle, ¿no? Hay inseguridad. No sabes quién es tu vecino, no sabes qué está pasando, no sabes hacia dónde va, no sé qué desea, cuando alguien se acerca y con malas intenciones. Siempre la desconfianza va a generar un bloqueo. No puede el ser humano sentirse cómodo o la relación que está buscando no se da. Por eso es que la infidelidad afecta tanto a las relaciones. Claro, porque traiciona la confianza. Traiciona la confianza, claro. Entonces, es una condición básica emocional, psicológica para el hombre. Cuando no existe la confianza, el hombre como tal no puede existir. Ese es el tema de la confianza en cuanto a la psicología. No van a decir nada. No están callados, pero en su tiempo. Los dejaste como que pasmados. Y la transparencia, ¿no? Así vamos a construir. Yo voy a creer en ti porque eres transparente. Todo lo que tú dices sucede, ¿no? Exacto, congruente, transparente, pero en general está la confianza. Por ejemplo, cuando una persona tan simple se sube al autobús y paga su boleto, él confía que lo va a llevar, el que está pagando, el dinero en ese momento lo que paga es un acto de confianza, que confía que lo va a llevar a su vecino. Cuando tú vas al doctor, tú confías que el doctor sabe y que el doctor te va a curar. Entonces, todos estos actos cotidianos están basados en la confianza. Por eso también la corrupción afecta al individuo. Porque cuando tú vas y dices, bueno, es que no tengo la confianza, por ejemplo, no sé, todas las personas que se han visto envueltas en un problema legal, que saben que muchas veces se tiene que comprar algo, comprar un expediente o meter dinero o moverlo. Lo que siempre dicen los abuelos es que hay que darle a las personas que trabajan ahí para que muevan el expediente o lo que fuera, ¿no? Ese tipo de cosas afectan la confianza también, porque la persona ya no hace su trabajo y no es transparente, como está diciendo el doctor, y tú no puedes confiar en qué va a ser. Ese es el problema. Oye, ¿cómo confiar en el periodista, comunicador, el conductor, el que te lleva las noticias, confiar en que te dice la verdad y no que te está presentando una parte de la noticia para confundirte y para venderte algo que no es cierto? De hecho, ellos generan esa desconfianza en la población. Por ejemplo, si tú escuchas que hubo una balacera y la persona informa y dice que no, que fueron puentes, que fue una bala perdida, que fue un loco borracho con una pistola, al final todas esas noticias que no se dicen como fueron, o que muchas veces ni se dicen, generan la persona en desconfianza de su juicio. Ya no sabes realmente qué fue lo que es cierto, o sea, que fue cierto, que no es cierto. Ahora, el periodista como tal vive de su credibilidad. Claro. El momento que tú puedas comprar a un periodista, estás realmente cambiando la realidad. O sea, vamos allá, ¿no? Si el periodista dice, no, aquí no se robaron nada, todo está bien, y lo hemos visto cantidad de veces a políticos corruptos que son entrevistados por, vamos a decir, periodistas de mucho rating, pero solo de eso, de mucho rating, no de credibilidad, y tú los ves apuntando de eso y dices, a ver, ¿cómo es posible? Y se ríen y los saludan y te muestran el lado humano. Esa manipulación que hacen realmente es perversa de la confianza, porque al final, y lo vemos creo que en cada elección, ¿no? Las personas ya no sienten confianza sobre quién realmente está diciendo la verdad. Eso genera también un problema psicológico. O sea, tú ya no tienes el juicio, y eso es vital también, tú ya no tienes el juicio para distinguir el bien del mal. O sea, pero ¿cómo? Yo lo veo en la tele y se ve muy lindo, muy guapo. O sea, ¿cómo no se robó? Uno le dice que se robó. No, me cayó bien. Y entonces buscamos líderes carismáticos, ya no confiables, ¿no? Dime, dime. No, no, bien, estoy escuchando. O sea, si esto del manejo de la verdad, hay algunas instituciones académicas, universidades, que basan su criterio filosófico en la búsqueda de la verdad, por ejemplo, ¿no? Sí. Fíjate, estábamos hablando acerca de dónde construyes esa confianza. Y yo decía que desde la familia, que sus madres dicen, no, los papás dicen que no confíes en nada. Pero como ser humano, tú tienes que construir esa confianza en ti y en los demás. ¿Cómo se va construyendo? Se va construyendo desde que recibes la ley externa. Desde que tú naces y hay una persona que te cuida, que está ahí, que te alimenta, que te da toda la confianza para en el momento que existas, que sobrevivas. Y después de ahí te va a ir guiando, ¿no? Si, por ejemplo, las mujeres, desafortunadamente hemos ido, vamos a pensar esa palabra, entrenadas para desconfiar cuando salimos a la calle. No vayas a hablar con clarito, no le digas, tú derechito, no, camina. Y cuidado cómo haces y cómo pones. No le contestes a nadie. No aceptes papelitos. O sea, no abres la puerta. ¿Qué le decimos a los niños muchas veces? No abras la puerta, tú no sabes nada. Si llaman y preguntan, aquí no vive tal persona o lo que fuera, ¿no? Tú di, no sé, y se acabó. En realidad, ese es el problema. Los niños necesitan esos ambientes de confianza para crecer. Puedes salir a la calle, la calle es para ti, la calle es para jugar, ahí vas a ser, no sé, tus amigos, niños, otras personas. Pero les enseñamos lo opuesto. Eso que ves no es confiable. Ahora, cuando ya son grandes, cuando son grandes esos niños, se decepcionan de los papás, ¿dónde queda el valor de la confianza? La infancia como tal es una etapa de valores maternos. La igualdad, respeto, la confianza, el respetar al otro, el querer al otro. Todos esos valores son maternos. Pero cuando la madre trabaja y te dejan la guardería. Vamos a decirle a mamá, pero por el tiempo de formación. También en la escuela te dicen, respeta a tu compañero, no le digas esto. Pero cuando crecen y salen a la sociedad, todos los valores son del patriarcado. Tú eres el mejor, quítate al otro, si el otro te estorba, muévelo, eso que importa. Lo importante es que generes dinero, lo importante es que seas alguien, lo importante es que te veas mejor que el otro. Esos valores son del patriarcado. Y entonces el adolescente se enfrenta a un conflicto. A mí me enseñaste a respetar, a mí me enseñaste a que pensara en el otro, en el animalito, en el árbol. Y hoy resulta que hacemos una carretera y tiramos mil árboles y metamos a no sé cuantos animales. O sea, en ese momento es cuando tú estás siendo formado como niño, o en el amor, o en el funcionalismo, en el pragmatismo. O sea, de ahí es que salen todos los padres que luego se limitan a ser proveedores de dinero de la familia. Híjole, pues no sólo como tal los padres, sino también el hombre, ¿no? Sí, digo el hombre, no la mujer. El hombre. El hombre, el hombre es el que primero también el patriarcado le pone como que el acento y le dices que tienes que producir porque si no, no eres nadie, ¿no? Tienes que tener cierto estatus y muestra que eres un hombre, que fuerte. Cuando ya eres en sí por ti mismo un ser humano, tienes que mostrar con esos valores del patriarcado que eres un hombre. Y como es un hombre, pues tienes que ser más alto o más fuerte, ganar más, ser más listo, devorar al otro, ¿no? Ser el líder de la manada. Todo eso va en contra de lo que aprendiste en la infancia. Así es. Y a veces nos preguntamos por qué los adolescentes están así como están. Sí, y las universidades que... Pues es que los formas en A. Sí. Las universidades que preparan a los jóvenes para competir. Sí. Pues eso es parte de la formación patriarcal. Es una formación alejada del humanismo y del amor. Es la formación patriarcal, precisamente. El patriarcado lo que hace es generar gente que es competitiva, genera líderes, ¿no? Es muy distinto a la formación con espíritu femenino. Y fíjate que ahorita que comentas esto, André, recuerdo los estudios de Volvi sobre el fenómeno del apego. Fíjate que el bebé y la madre se genera un vínculo, pero este vínculo tiene que darle al pequeñito la certeza de que mamá está ahí. De que mamá, aunque sea ausente, va a regresar y me va a cuidar. Claro. Pero el problema es que actualmente se está generando, o sea, han generado muchos fenómenos de desapego, de apego ambivalente o apego inseguro. Eso quiere decir que a veces la mamá está, pero parece que no está. Entonces lo que están viviendo muchos pequeñitos es el fenómeno del abandono. Y eso es cada vez más frecuente. Bebés que son literalmente abandonados por sus madres. Ya no se diga el padre, porque el padre, no obstante que vivimos en una cultura patriarcal, el padre es el eterno ausente de nuestra vida. Pero ahora también la madre... Sobre todo el padre proveedor. Sí, el padre proveedor. Y la madre... Todo lo soluciono con dinero. Sí. Te doy dinero, te doy todo lo que quieras. Menos cariño. Así es. Entonces lo que se generan los pequeños es la vivencia de una incertidumbre constante. Y los niñitos, después adolescentes, después adultos, van viviendo y van creciendo con una sensación y con un enorme miedo al abandono. Claro. Un enorme miedo al abandono. Por lo tanto, una desconfianza constante. Muy bien. Ahora, en el caso, solamente para... En el caso de los hombres, cuando tienen necesidad... O sea, también una cosa va ligada a la otra. Perfectamente el apego nos enseña todo eso, o no nos lo da. Ahora, cuando yo no sé si te vas a quedar o te vas a ir, y soy un hombre formado en el patriarcado, lo único que me queda es amenazarte. Así es. Porque si te vas, te mato. Gracias. Y luego nos preguntamos por qué hay feminicidios. Por qué hay feminicidios. Así es, claro. Muy bien. Andrea, un beso. Todo va ligado. Un beso. Igualmente a todos. Un abrazo, Andrea. Oye, ¿por qué vas a votar? ¿Por qué vas a votar? El voto es secreto, mi hija. Bueno, saludos. Es secreto. Es secreto.